El planeta Tierra, hábitat para millones de especies, entre ellas la raza humana. Una raza enfocada en desarrollar la tecnología día a día, pero mientras ésta se desarrolla, incrementa la contaminación. Donde montañas se crean solamente de la tecnología creada y los océanos se llenan de esta basura. La solución es Redivivus Recycling, donde Redivivus significa revivir o regresar a la vida en latín. Esta compañía se enfoca en realizar y optimizar procesos de reciclaje para mejorar la calidad de vida. Luego de diferentes diseños y reuniones ingenieriles comenzamos a obtener respuestas, donde diseños como éste tienen la capacidad de darle vida de nuevo a los materiales usados. Este diseño es capaz de separar metales, plásticos y cartón para ser usados en áreas de deporte, moda y energía. Luego de diseñar, se comienza a montar el sistema con los componentes necesarios para completar los objetivos. Donde cada uno de los componentes requiere alguna fuente que le permita realizar cada una de sus funciones. Una de estas fuentes es la de voltaje. Se utilizan dos de estas fuentes para energizar todos los actuadores del sistema a través de los breadboards y un PLC. Se utilizan dos manifolds para distribuir aire comprimido a los actuadores neumáticos, que son los pistones. Los mismos viajan a través de los cables verdes. Un tercer breadboard se utiliza para la conexión de los sensores al PLC. Los mismos permitirán la decisión a realizar por actuador. Al completar los circuitos, se comienza con la fase de programación en la cual se trabajó en Ladder Logic con Stages. Ladder Logic o Ladder Diagram es un tipo de programación que parece tener una figura como de escalera, la cual permite realizar acciones con unos actuadores al tener un cierto tipo de condiciones como resultado. Trabajar este diagrama con Stages es estructurar el mismo bajo unas fases divididas, las cuales permiten trabajar unas secciones en específico a la vez, dado el estado actual en el sistema. Al tener todas estas fases completadas, es muy importante validar el sistema. Este diseño se hizo la realidad, por lo que podemos ver el ejemplo de cartón, donde se detecta que no es metálico y más pesado que el plástico para ir a su propio BIM. La lata, donde es metálico, va a pasar por un proceso de limpieza, luego se detecta qué material es, se tritura y va a su recipiente indicado. Luego el plástico, no metálico, no pesado, se va a limpiar, luego se detecta otra vez qué material es, se tritura y pasa a su BIM correspondiente. Esto sería el final por el momento con ReadyVibus Recycling. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.